Adelante. Gracias. La cité para que escuche cómo quedó redactado el documento de cesión de bienes a los futuros nietos de mi padre. No, licenciado Bravo, no hace falta. No hace falta que lea nada, me basta con saber que mi hijo lo ha hecho. Pero si para eso te citaron. Para que lo leas y dejes de reclamar lo que no te corresponde. Lo único que reclamo es el amor. ¿Tú crees que eso tenga precio, Eliseo? Voy a luchar con todo, María Teresa. Porque ella es el amor de mi vida. La mujer que siempre soñé para formar un hogar. ¿Sabes? Te tengo una noticia. ¿Qué es? Vamos a ser papás. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Un hijo? ¿Sí? No, van a ser tres. Tres hombres. Y quiero terminar viejito a tu lado, cargando a nuestros nietos. Sí, sí. No, no, el amor es algo que tú no entiendes claro. Por eso confío plenamente en mi hijo. Si él se encargó de redactarlo y va a ser el fiduciario, no tengo por qué dudar de él. Siendo así, señora, no tengo nada más que agradecer su confianza. Gracias a ti, hijo. Buenas tardes. Con permiso. Me voy a dar una vuelta. Papá. Te felicito. No pudiste escoger mejor mujer para nuestra madre. ¿Qué te sucede? Que tienes que volver a ver a esa señora Rosalinda. ¿Para qué? Ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Para no levantar sospechas, Luisa. Se le perdó el anuario y tú te desapareciste. ¿No crees que esa mujer pueda sospechar de que tú mandaste a que se lo robaran? Tienes razón. Mañana mismo me encargo de eso. Aunque no te niego que ya me da miedo salir a la calle. Si ese maldito de botel mandó que me golpearan, no creo que se conforme solo con eso. Ahora me va a resultar que después de todo lo que hemos hecho, eres una miedosa. Está bien, está bien. Voy a ver a Rosalinda. Pero tú vigila a tu marido. No vayas a ser una estupidez, Maura. Yo sé mi cuento, Luisa. Tú encárgate de lo que hablamos. Vete ya. Después no te quejes. Que no te lo advertí, ¿eh? Ahora sí, David. Llegó el momento de volver a tenerte comiendo de mi mano. Quitando algunos estorbos que te están alejando de mí. Qué ganas tengo de verte, David. Y sobre todo con la ropita que estoy estrenando. No me esperabas, ¿verdad? ¿Dónde está mi padre, Nicolás? Suéltame. No hay nadie. Solamente estamos mi madrina, mi hijo y yo. ¿Tu hijo? Qué símica eres. David estaba pensando en ti. Justamente iba a buscarte. Creí que solo eras una cualquiera que te gustaba jugar con los hombres y acostarte con ellos. Pero además de eso, también eres una asesina. ¿Por qué me dices eso? ¿Crees que no sé qué mandaste matar a Sirenita? Ahora está muerta por tu culpa. No sé de qué me hablas. No te hagas de inocente conmigo. Porque te conozco demasiado bien. ¿Crees que no estoy arriesgando la vida al venir hasta acá? Te equivocas, David. Yo voy a buscarte porque necesito verte hablar contigo. A mí no me vuelves a envolver en tus redes. Yo ya me salvé de ti. Sí. Una vez te amé y te desee como un loco. Ahora solo me inspiras odio. Espero que algún día mi hermano se dé cuenta de la clase de mujer que eres. ¿Estás hablando en serio? No puede ser que ya no me desees. Después de lo intenso que fue nuestro amor. ¿No sientes que hacer el amor con odio tiene otro sentido? Dime. ¿En todo este tiempo quién te ha hecho el amor como yo? ¿O es que ya te consuelas con cualquier campesina o empleada de rancho? Claro. Como ahora tienes a otra que te consuele. Como esa tipa con la que te paseas. Pero ya sé perfectamente quién es. Te aconsejo que no me provoques. No sabes de lo que soy capaz. Porque así como soy de apasionado en la cama. Soy muy temperamental. Y si te refieres a Marta, más te vale que no vayas a la universidad a molestarla. Te las vas a ver conmigo. Ya veo que la defiendas. Pero no creo que esa Marta te dé lo que yo te he dado en la cama. Eso pronto lo sabré. Como a ti, a mí también me gusta probar otras sábanas. Otra cosa. ¿Has notado cómo se parece tu hijo a mi hermano Leonardo? ¿Qué estás queriendo decir? Solo se necesita un cabello de Leonardo para saber si es hijo de Nicolás o de Leonardo. ¡Maldito! ¡Con mi hijo no te metas o te mato! Cuidado con lo que dices. Porque antes de que te me acerques, yo te descubro ante mi padre, Nicolás. Estoy muy cerca de descubrir quién eres en realidad. Por eso te recomiendo que tengas mucho cuidado de ahora en adelante. Ah, y por favor dale un beso a mi sobrino. Porque de eso sí estoy seguro. Que es mi sobrino. Lo que no sé es quién es su papá. Pues ya me encargaré de que no te acerques a mi hijo, David. Por lo pronto, ya sé lo que quería saber de tu querida Marta. Ay, David. Tengo que convencer a don Eliseo de que acabe contigo. ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Hablando solo, Lucio. Pensando en voz alta, joven. ¿Te preocupa algo? No, no, no. Nada importante, no. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Dímelo, a lo mejor yo te voy a ayudar. Bueno, pues verá, joven. Estoy preocupado porque Carmela y yo vamos a cumplir 20 años de casados. Y no sé qué voy a regalarle. Hombre. 20 años, muchas felicidades, Lucio. Voy a pensar que les voy a regalar. Gracias. Cómo me hubiera gustado que en 20 años yo estuviera celebrando con Aymar. Pero bueno, ¿qué es lo que le gusta a Carmela? No, 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 no. No sé, a ella le gusta mucho bailar, pero yo no puedo invitarla porque soy pésimo para el baile. Si le rodeé a mi pobre hija, parece que tuviéramos ocho pies. Pero bueno, si tienes una hermana con una academia de baile, ¿por qué no le pides que te dé unas clasecitas? Eso no estaría mal, ¿verdad? Sí. Ah. Sirve un tequila doble y háblale a tu patrona. Don Eliseo. El jarocho. ¿Qué piensas? ¡Vale, que me... ¡Te vayas! Estoy diciendo a buscar a tu patrona. Sí, sí. Ya voy. Ustedes saben que yo siempre he sido un hombre honesto. Y que me ha costado mucho trabajo tener lo que tengo. Y siempre he contado con su apoyo. En recompensa a eso, la cuenta de todos la pago yo. Aquí lo doble. Pero no quiero a nadie aquí en ese momento. ¡Vamos, que lo quiero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se preocupe por la contra! ¡Fuera! ¡Ay, qué pena de andar! ¡Perdón! ¿Qué te pasa, Eliseo? Aquí tú no mandas. ¿Qué pretendes? ¿Arruinarme el negocio? Eliseo, te estoy hablando. A mí no me vas a ignorar como si fuera un mueble. Yo no soy tu empleada. ¿Qué te imaginas? ¿Que puedes llegar aquí a la hora que se te antoje y hacer lo que te dé la gana? Vengo a agradecerte los años que has estado a mi lado. Pero nunca llenaste el espacio del hombre. Y menos el de la esposa. Y ya es hora de ir cerrando círculos. Estás partiendo el corazón y el alma, Eliseo. Prefería tu silencio a estas palabras que son como puñales en mi corazón. ¿Qué es lo que pretendes, eh? ¿Qué quieres de mí ahora, Eliseo? Quiero que sepas, Paloma, que me duele mucho lo que voy a decirte. Han sido muchos acontecimientos en tan poco tiempo. Y ahora comprendo lo que tú sentías cuando le negué el apellido. Alessandro, mi apellido. Por eso he tomado la decisión de confesarte que te agradezco tantos años de compañía, tus caricias, tus besos, tus consuelos. Y por qué no, hasta nuestro hijo. Por eso lo más justo es que sepas que yo te quiero. Que nunca te amé. Pero yo sí te he amado, Eliseo. Yo siempre he vivido enamorada de ti. Por eso tomé esta decisión de venirte a decir que ahora que apareció María Teresa me he dado cuenta que nunca la perdonaré. Nunca la aceptaré en mi casa. Pero eso no impide que acepte que la sigo amando. Y que no habrá otra mujer que ocupe su mujer.